El día de ayer tuvimos un directo muy pero muy bueno, 4 horas jugando a la beta, mostrando un montonazo de cosas pero sobre todo les había comentado de que las personas que estaban llegando tarde les prometía que para el día de hoy íbamos a estar teniendo un video de 10 minutos o menos, alrededor de 10 minutos mostrando lo más importante de esa beta que más que todo veíamos nuevo contenido en relación a la primera que tuvimos también hace un par de semanas atrás en el Battle Royale el Battle Royale es la sensación realmente para el aniversario no es que para el multijugador no se vengan también mapas nuevos, nuevos operadores, etc, etc sino que en el caso de Battle Royale está la atención con el tema del Blackout que incluso les coloco en pantalla, ya en la versión de China aparece lo que es la posibilidad de descargarlo a través de la beta creo, por lo tanto esto ya es una realidad lo único que nos faltaría saber es que va a pasar con Isolate, van a estar ambos mapas y este Blackout va a ser exactamente al de Black Ops 4 o va a ser un mapa inspirado en Blackout pero va a tener algo distinto ya lo veremos dentro de poco ahorita dentro de un rato, bueno dentro de una media hora o una hora cuando monte el video vamos a estar toda la tarde hasta la noche porque tenemos torneo por pases de temporada así que abajo en la descripción les dejo el link para que se pasen por allá y puedan participar porque son torneos que se lo aseguro son muy muy divertidos porque son una mecánica que me inventé yo y estoy seguro que les va a gustar sin más parámoslo arrancamos entonces con este hermoso video bienvenidos a todos los nuevos suscriptores y gracias por hacerme muy feliz todos los días primero que nada como ya deben estar viendo en el fondo de pantalla vamos a tocar un poquito el tema de la curación que es una mamada, no es que sea la gran cosa pero algo ex y ya está me gusta mucho el hecho de que cuando estás full puedes simplemente sustituir de manera directa sin tener que abrir el backpack es uno de los cambios que más me gustó aquí la animación para los que van entrando de las placas es más déjenme mostrar primero las azules o todas vamos a mostrar primero las negras la básica ya todo el mundo la ha visto pero bueno ahí está luego tenemos la azul esta me cura las tres barras amarillas o esta que me sube todas las barras las tres amarillas y la cuarta que sería la naranja pues Activision terminó escuchando a la comunidad la comunidad quería la curación o el sistema de curación del Warzone que estaba siendo implementado desde los inicios en la versión de China pues no vamos a tener exactamente el sistema de curación de Warzone pero se puede decir que es un 80% igual es decir vamos a tener una barra de vida de 100 puntos que se va a curar gradualmente de forma automática por lo tanto recibimos daño y luego de unos 4 o 5 segundos se llena a tope sola sin necesidad de tener que curarnos con nada y luego tenemos arriba una barra dividida en 4 que es exactamente la misma barra que está en el Warzone dividida en fragmentos y que cada fragmento lo podemos ocupar o subir o restablecer con una placa la típica placa negra que hemos visto en el Warzone por mucho tiempo y que también la vimos o la tuvimos hasta Isoleira, hasta este punto pero lo que quisieron agregar para darle un toque distinto y para no perder como que todo el sistema de curación que hemos tenido por tantos años es hacer que en vez de tener adrenalinas y en vez de tener botiquines vamos a tener ahora dos placas nuevas aparte de la negra tradicional esta vendría siendo la placa azul y la placa épica que son placas que tenemos como que activar antes de colocarlas encima estas dos placas a diferencia de la negra que nos sube 50 puntos de esos 200 en total luego tenemos la azul que nos va a subir 3 barras 150 puntos y luego para poder acceder a esa cuarta barra extra necesitamos la placa épica que vendría siendo como la adrenalina que para poder llevar la vida al máximo en la actualidad necesitamos una adrenalina pues para tener esa última barra de vida o de protección vamos a necesitar estas placas épicas eso vendría siendo como que el nuevo sistema de curación que evidentemente es el mismo de Warzone pero teniendo ese aspecto parecido al que tenemos en la actualidad para hacerlo entonces un sistema de curación más propio para nuestra versión de COD Mobile ahora, esto creo que va a ser muy positivo primero que nada es un sistema de curación que en el Warzone ha gustado muchísimo el Warzone actualmente es uno de los juegos más jugados del mundo a nivel de Valor Royale y tener algo tan parecido en la versión global tiene que gustar porque bueno, si allá funciona porque no va a gustar o no va a funcionar en segulares y también desde un punto de vista de neutralidad ahora los enfrentamientos van a ser mucho más nivelados ya no se va a determinar bueno, si yo tengo chaleco al 1 sin adrenalina pero me encuentro a otro jugador que tiene adrenalina y tiene chaleco al 3 y nos enfrentamos en igualdad de condiciones evidentemente que tenga más vida y tenga mejor chaleco ganaba en este caso ya va a ser un poquito más neutral la única diferencia va a ser si alguien tiene esos 50 puntos o no extra pero realmente no es algo así tan complicado de conseguir o no es algo que va a determinar muchísimo el enfrentamiento si va a ser un punto de inflexión si un jugador sin esa cuarta barra o un jugador sin esa cuarta barra se enfrenta pero no va a ser tan abrumador como un jugador que no tiene chaleco o tiene un chaleco al 1 y se enfrenta con uno que tiene un chaleco al 3 con adrenalina, etcétera, etcétera aparte que ambos jugadores al caer al inicio de la partida todo el mundo arranca con 100 barras de protección más los 100 puntos de vida y simplemente conseguir una placa por allí en cualquier lugar que están regadas por todos lados ya tienes casi que el máximo de la protección creo que va a estar bastante interesante y estoy seguro de que va a ser un trufo probablemente a algunas personas les cueste un tantito acostumbrarse pero con el tiempo lo lograrán dejando eso de lado el otro punto muy 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 importante por supuesto es el nuevo operador un operador que tiene una función parecida evidentemente no la misma que la del ninja es una función parecida para poder montarnos en ubicaciones por ejemplo en un techo meternos por la ventana a un segundo piso, etcétera, etcétera no tiene el mismo alcance del ninja y es que claro es un operador diferente no tiene por qué tener el mismo alcance del ninja y no te da como que esa versatilidad que te da el ninja para poder rushear a un jugador o para poder montarte realmente en una torre muy alta o una torre de agua o una torre de luz lo que sea pero este operador también te permite montarte en un segundo piso te permite meterte por la ventana de un edificio de un segundo piso también montarte en un techo y luego saltar ese techo hacia una torre de agua es decir da muchísimo también para jugar desde un punto de vista estratégico a la hora de enfrentarte a jugadores bueno en zonas edificadas etcétera, etcétera mientras más rápido le deja el botón más altura tomas ahora vean que llegué al segundo piso sin ningún problema pensé que no iba a tener tanta alcance vertical pero se recarga muy rápido muy rápido no llegué tan fácil como el otro porque no le di tan rápido el botón no, esto mira estás peleando con alguien y te van a matar y te montas en el techo y la gente no sabe dónde estás disparaste se te quedó el operador ahí se me quedó el operador no, no llego ahora sí no llego ni de verga no llego pero puedo seguir por lo menos pudiese hacer esto segundo piso el hecho de tener el operador activo siempre un operador es el primer operador del juego que lo puedo utilizar de forma constante estoy peleando y el hecho de que puedo hacer esto no llego al techo no, pero verga no sé y el operador se recarga cada 20 segundos se recargó y ahora sí para el techo ahí estamos ahora sí llego para el techo no, no o sea no sé a mí me parece que desde un punto de vista táctico el operador está súper chulo uy, uy mira llegué no huevón ninja o el jetpack ahora la parte muy 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 positiva es que este operador lo puedes utilizar cuando te dé la gana sin parar usas el operador te metes por una ventana en un segundo piso y en cuestión de un par de segundos ya lo tienes otra vez activo para volver a utilizarlo así que como ustedes escuchamos se convierte en el primer operador del juego que puedes utilizar prácticamente de forma continua entonces claro evidentemente un operador que no importa el momento ni la situación prácticamente siempre va a estar disponible eso da mucha versatilidad para poder encaramarte en un techo te bajas te vuelves a subir te bajas te vuelves a subir te metes por una ventana te montas acá te pasas un techo para otro el ninja tiene más alcance pero el ninja tienes que esperar a que se recae cuando lo terminas de utilizar eso por un lado por otro lado está la activación del operador cuando activas el operador la diferencia de no tenerlo activado y saltando de un lado para otro es que te da un poquito más de altura te da como un metro más de altura activas el operador porque te quieres montar en un techo un segundo piso o sea un edificio de dos pisos en el techo y puede ser que sin activar el operador no llegues lo activas te da como un metro extra y terminas montándote pero no solamente ello sino que tienes el operador habilitado lo que es la mejora se recarga en menos de 20 segundos así que también utilizar el operador para llegar a ese metro extra cuando se acaba tienes que esperar como 20 segundos o menos que es realmente muy poco y lo vuelves a utilizar entonces es un operador que se pudiese decir que va a estar a la disposición de los jugadores a lo largo de toda la partida y eso claro va a dar mucho mucho a jugadores que les gusta subir montarse por una ventana montarse por acá aquí les va a dar bastante puntos negativos evidentemente no tiene mucho alcance bueno no va a ser un operador que puedas utilizar a cada rato y de paso puedas subirte no sé en una torre de luz por supuesto no tiene mucho alcance vertical hace mucho ruido y evidentemente también es un operador que si la zona o estamos en una zona abierta o en campo abierto no nos va a servir demasiado puede ser que para a ver montarnos por encima de una roca o algo así pero no va a ser un operador que podamos utilizar demasiado si estamos en un enfrentamiento en campo abierto pero si estamos en cualquier zona o montañas o algo así le vamos a sacar un provecho increíble ojo no estoy diciendo que sea el mejor operador ni que esté roto ni nada por el estilo simplemente estoy explicando los puntos positivos y negativos que hemos visto y nada eso vendría siendo todo los dos aspectos realmente muy importantes un operador muy interesante sistema de curación ya se viene el blackout está ya 100% confirmado falta ver cómo va a estar llegando y qué va a pasar con Isolate y que nada este pedido es al canal porque falta un montonazo de cosas todavía por mostrarles y por supuesto la vamos a ir tocando en videos poco a poco a lo largo de los días hasta que lleguemos a temporada aniversario que todavía hay una confirmación oficial de parte de Activision pero probablemente la tengamos dentro de muy poco de cuál va a ser el día exacto que tenemos una idea por supuesto pero también recordemos que se puede atrasar o adelantar no olviden como si les gustó no olviden polarizar el botón de like y nos vemos en el directo de este momento familia los quiero mucho y nos vemos en la próxima chao chao y y Gracias por ver el video.